hola hola qué tal cómo estás hoy vamos a aprender cómo preparar respuestas rápidas así para responder más rápido no por el whatsapp business es de whatsapp es de empresa no es el whatsapp normal tiene que descargarse del play store sino que entramos a whatsapp business y copiamos un este no por ejemplo digamos esta imagen queremos tener esa respuesta rápida esto no copiamos y nos vamos a ajustes ajustes y a herramientas para la empresa y ahí está todo abajo y ahí dice bien mensaje de bienvenida mensaje de ausencia respuesta rápidas ahí es donde tenemos que entrar para crear nuestra respuesta rápida no hay que configurar entramos al más y aquí colocamos precio este es como un nombrecito para buscar cuál es el el este no precio todos vamos colocar y aquí donde dice camarita y si te hay que entrar tiene que buscar en la fotita no buscar por ejemplo esto y ahí vamos a pegar lo que hemos copiado pegar ya está no y guardar ya tenemos una respuesta rápida y eso no más tiene que hacer con todos y aquí yo voy a enviar por ejemplo aquí voy a enviar y voy a buscar donde dice y para buscar nuestra respuesta rápida solo hay que ir con esta barra barita barita diagonal y aparece nuestra respuesta rápida y si tenemos muchas respuestas rápidas y si tenemos muchas respuestas rápidas con el nombre que hemos guardado con ese nombre hay que no es buscar precio 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 y aquí está precio 2 no hay clicamos y le mandamos así es sencillito y no más y no más buscamos otro aquí tenemos para enviar los beneficios testimonio el producto los precios y último si es de todo así para mandar rápido así cuando nos pida información y eso sería todo por hoy hasta otra oportunidad por hoy hasta otra oportunidad